Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a leer la cuarta historia del libro La Vida de Jesús, que se titula La Dedicación de Jesús. ¿Están listos? El versículo que vamos a meditar se encuentra en Isaías 9, 6 y dice así Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamarás un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Esta historia la encontramos en Lucas 2, del 21 al 39, y en El Deseado de Toda la Gente, capítulo 5. Cuando Jesús tenía 40 días, José y María los llevaron al templo. Todos los padres judíos tenían que dedicar a su primogénito allí. Sí, el sacerdote que los recibió, ni se dio cuenta de lo especial que era esta familia. Lo único que pudo ver el sacerdote es que eran pobres, iban vestidos con ropas muy sencillas, y solo habían traído dos tórtolas, que traían los que no tenían dinero en lugar de un cordero. Al igual que hizo con otros innumerables bebés, el sacerdote levantó al niño Jesús ante el altar, se lo devolvió a su madre, y luego escribió Jesús en el rollo de los primogénitos. Para él, ese era el final de la dedicación de ese bebé. Este momento fue realmente especial. Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo presentado en el templo. El templo entero representaba al Hijo de Dios. Cada altar, cada mueble, cada ceremonia, todo apuntaba al Hijo de Dios. Y ahora, aquí estaba él, como un pequeño bebé, siendo ofrecido al mundo. Y el sacerdote ni siquiera se dio cuenta, porque no había estado orando ni estudiando las Escrituras cuidadosamente. Pero alguien sí reconoció a Jesús. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, que había estado orando durante muchos años por la llegada del Mesías. Tiempo atrás, Dios les había dicho a través del Espíritu Santo que podría ver al Mesías antes de morir. Ese día, Simeón fue al templo, y allí vio a José, María y el bebé. Y Dios le hizo saber quiénes eran. Con alegría se acercó a ellos. El sacerdote acababa de devolver el bebé a María, y Simeón lo tomó nuevamente de sus brazos. Lo levantó al bebé hacia el cielo y alabó a Dios y dio gracias. ¡Oh, Dios, se ha cumplido lo que dijiste! He visto al que nos salvará. Él será una luz para los extranjeros y es la gloria de nuestro país. Ahora puedo morir en paz. Luego bendijo a María y a José y dijo, Este niño hará que unos se levanten y otros caigan. Es un milagro de Dios, pero muchos estarán en contra de él. Esto es, para que se vean los pensamientos de los hombres. Justo entonces, entró una profetisa llamada Ana. Ella también dio gracias a Dios y habló a todos los que pudo sobre el bebé. Esto es lo que hemos estado esperando, decía ella. Ana había sido viuda durante más de 80 años y estaba en el templo todos los días, orando y ayunando. Dios también pudo mostrarle quién era el niño Jesús. Dios acababa de enviar a su Hijo al mundo para que se convirtiera nuestro ejemplo y nuestro Redentor y muy poca gente se dio cuenta de su llegada. Solo aquellos cuyos corazones estaban abiertos a la palabra de Dios y a sus verdades pudieron recibir a Jesús en su nacimiento. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los corazones y las mentes abiertas para entender su palabra y su verdad hoy. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a este canal. Y si querés seguir escuchando alguna otra historia, te recomiendo estos dos videos. ¡Nos vemos!